Esforzarse por captar lo esencial y salir a la calle para recorrer los caminos digitales, escuchando siempre a la gente con la que se encuentran. Así describió el Papa Francisco la tarea de los periodistas. En su mensaje a los reporteros del Vaticano, el Santo Padre subrayó la importancia de no edulcorar las tensiones, pero al mismo tiempo de no crear ruido innecesario. Sus observaciones ponen de relieve una crisis en curso, en la que recientes sondeos confirman que solo el 7% de los adultos del mundo occidental confía en los medios de comunicación y el 38% no confía en absoluto. En los medios de comunicación católicos se plantea la pregunta, ¿Cómo pueden los fieles responder a las crecientes preocupaciones, restablecer la dedicación a la verdad y renovar la esperanza en el campo del periodismo? Periodistas católicos en ascenso viajaron a Roma para participar en la tercera edición de la Academia de Verano de EWTN, cuyo objetivo es formar a la próxima generación de periodistas católicos. Venimos de todas partes del mundo, hay gente que viene de Irak, de Asia, de Europa, de Estados Unidos y todos juntos venimos aquí con la misma misión, queremos difundir el cristianismo utilizando el poder de los medios de comunicación. 40 periodistas, procedentes de más de 20 países, estudiaron, colaboraron en los guiones y trabajaron en equipo para producir, rodar y editar vídeos, todo ello mientras profundizaban en su fe. Cada uno de los participantes fue aceptado tras un riguroso proceso de solicitud, solo se aceptó a los mejores y a los candidatos más prometedores. Ha sido una gran bendición conocer a católicos de todo el mundo que también aman la fe, aman al Señor y se apasionan por el periodismo. La Academia de Verano nos ha reunido y espero que seamos amigos para siempre. El hecho de que la Academia de Verano de EWTN haya reunido a todos estos católicos con ideas afines, tan apasionados como yo por difundir el cristianismo, utilizando el poder de los medios de comunicación, ha sido increíble. Ha sido un regalo conocer a todas estas personas de diversos orígenes, dones y misterios, y encima estar reunidos aquí en el corazón de la Iglesia Católica en el Vaticano. Estamos listos para ser investidos y empoderados para regresar a nuestros propios países y comunidades y generar algún impacto para Cristo en la Iglesia. El programa se centró en lo práctico, trabajo de cámara, edición de vídeo, redacción de guiones y reportajes frente a la cámara. También se profundizó en los temas espirituales y de actualidad a los que se enfrentan los cristianos. Los actos programados también ofrecieron una mejor comprensión y aprecio del ministerio petrino y del Vaticano. En la audiencia general, cada uno de ellos entrenó sus habilidades entrevistando a peregrinos y buscando historias. Creo que una de mis experiencias favoritas de la Academia de Verano ha sido la audiencia general en la que escuchamos el mensaje del Papa. Sin duda estábamos allí para enriquecer nuestra fe, pero también para practicar ejerciendo el periodismo, que es a lo que estamos llamados como periodistas católicos. La Academia de Verano sirve también de plataforma de despegue para los participantes. Ahora se unirán a sus compañeros de años anteriores en una vibrante comunidad de antiguos alumnos que incluyen reuniones periódicas y formación continua. Todo ello será decisivo para contar con una futura generación de periodistas capaces de captar lo esencial. El objetivo de la Academia de Verano de EWTN es reunir a jóvenes periodistas católicos, proporcionarles conocimientos, impulsar su fe y crear una comunidad de antiguos alumnos. Los participantes podrán mantenerse en contacto, ayudarse mutuamente y compartir su pasión por el periodismo y la fe. Estoy aquí en la Academia de Verano porque quiero crecer en mi fe. Quiero aprender a cubrir lo relativo a la Iglesia Católica de una manera más honesta y sincera y también quiero ayudar a difundir. Quiero ayudar a difundir las palabras de la Iglesia Católica y acercar a la gente a Cristo. Tiene grandes perspectivas. El campus, situado en la colina del Gianicolo de Roma, ofrece una vista impresionante de la Basílica de San Pedro. La próxima edición de la Academia de Verano está prevista para julio del año que viene. Profesor Número